Hola hermanos, bienvenidos al altar de Dios. Y el mensaje para el día de hoy está en Hechos 25, del 7 al 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. La palabra de Dios nos dice que nuestra mirada tiene que estar siempre en Dios, que van a haber murmuraciones en contra de nosotros y quizás vamos a ser juzgados. Pero si perseveramos en la palabra, tendremos siempre la victoria. Bendiciones.